¡Gracias! 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 Cansado, agotado, agotado, al piso cajeron todos los fragmentos Estaban quebrados el mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada, pero nada suma en este charco Mántícula marcada, palabra preparada Cada letra filada hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria, escribir es mi historia Mi tema no es caerse, levantarse Esta victoria venía de vuelta, abrir la puerta Estar resuelta, estar abierta, sacar la voz que estaba muerta Y hacer la orquesta, caminar seguro, libre, sin temor Respirar y sacar la voz Y liberarse de todo el pudor Tomar de las reinas, no rendirse al opresor Caminar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz Música Música Copla que el viento mece, que pocas veces merece Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sanar la voz Música 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 Música